bienvenidos alquimia una vez más compartimos con vosotros todas las propiedades y la sabiduría de la naturaleza hoy os presentamos el aceite esencial de isopo el aceite esencial de isopo lo encontraremos en fórmulas cosméticas relacionadas con la pérdida de dilación la pérdida de agua en la célula y la resistencia de la barrera transpidérmica para sostener ese agua en nuestra piel el isopo lo encontramos en fórmulas como nuestra crema nourish o nuestro serum nourish especializadas en las necesidades de pieles extremadamente secas además de eso como todos los aceites esenciales podemos trabajarlo para obtener otras propiedades vinculados al olfato y la aromaterapia holística como por ejemplo la pérdida de atención y es que el isopo es un aceite esencial maravilloso para trabajar las alertas de la mente la atención y la concentración puedes utilizar unas gotas en tu difusor matraz para los espacios que necesiten concentración alerta y donde tú te tengas que sentir más despejada y más enérgica el isopo además tiene una gran tradición de ser utilizado como protector si eres una persona que trabaja tocando a los demás o en la atención al público y te relacionas constantemente con más personas te recomendamos utilizar el isopo tanto en tu difusor matraz o en una gotita clave en alguno de los puntos de protección del cuerpo como el segundo chakra para hacer un efecto de resistencia y al igual que funciona en nuestras células con esa barrera transpidérmica que trabaje en tu cuerpo más energético y en el ambiente como si fuera una barrera de protección así que ya sabes este aceite esencial con tantas propiedades y tan desconocido puede inundar tu vida de muchas energías buenas recomendarte su uso combinado con otros aceites como los cítricos o las flores para en su frescor su claridad y su tono frío y refrescante puedas encontrar sus mejores virtudes ya lo sabes atrévete a descubrir el aceite esencial de isopo